La tercera jornada ha sufrido un tenso debate. En la primera sesión se han presentado los dos anteproyectos liderados por Etiopía y Ecuador. Tras el descanso, se han anunciado las enmiendas que proponían las delegaciones para introducirlas en los posibles proyectos, las cuales han sido aceptadas. Al final, no ha habido consenso en la aprobación de una resolución. En la sesión de la tarde, al lado comienza un nuevo debate sobre los pueblos indígenas planteando sus distintos derechos. Mañana, el último día de MUN, se intentará llegar a una resolución. La sesión finalizó con la entrega de claveles y la apertura de la Gossip Box.